¿Será el 2021 el año de los humanoides? Una de las empresas que más ha invertido en desarrollar estos robots con inteligencia artificial anunció la producción masiva de estos androides a finales de este 2021. Y así empieza una nueva era. Deja de ser una idea futurista, viviríamos de tú a tú con los robots. Sofía es embajadora de innovación de Naciones Unidas. Da conferencias, entrevistas, tiene cuenta de Twitter. Y en una de sus primeras apariciones en televisión en 2017, durante una entrevista en el famoso show de Jimmy Fallon, hizo bromas que no dejaron de inquietar. Al ganarle un juego, aseguró que así planeaba dominar a la raza humana. Pues ese robot, capaz de hacer bromas pesadas, pestañear, sonreír y que tiene la ciudadanía legal de Arabia Saudita desde 2017, también ha opinado sobre el COVID. Y es la pandemia, precisamente, la que motivó a los desarrolladores de estos humanoides a pensar en la producción masiva. Dicen que el mundo necesita cada vez más automatización, como un tema de seguridad. El proyecto se perfecciona cada vez más. Buscan que los robots puedan adaptarse a las necesidades de quienes los adquieran. Su propósito, que además de ser colaboradores útiles en el hogar, sean nuestros amigos, con diversas personalidades e inteligencia cognitiva social. Y que, como Sofía, puedan programarse para opinar de diversos temas. Van a ser cuatro prototipos. Sofía, de la que ya hemos hablado. Grace, desarrollada exclusivamente para el sector de la salud. Y otros pensados para ayudar en comercio minorista y terminales aéreas. Estos desarrollos científicos pueden generar miedo o asombro. Pero hay una realidad. Cada vez hay mayor inversión en tecnología. Las ventas de robots para servicios profesionales aumentaron hasta un 32% en los últimos años. Pero la producción en masa de androides como Sofía, que esperan convivir con los humanos, abre un nuevo capítulo.